y capacidad, un congreso que venía complicado a partir de la gestión de Daniela Bogatás. ¿Cree usted que la gestión de Bogatás le hizo daño al congreso? Bueno, yo tengo un especial aprecio y estima por Daniela Bogatás, entiendo que ha tenido su estilo de trabajar y de eso lo respetamos. Más allá de eso, el congreso tiene una dinámica propia, nosotros estamos trabajando defendiendo la institucionalidad del parlamento y un respeto entre pares, como hemos dicho, que vamos a trabajar y entendiendo que el congreso es un foro político, un foro de debate donde estamos todas las sangres, todas las ideas. Lo correcto, desde nuestro punto de vista, es que el debate sea de lo más amplio posible para que todos puedan expresar lo que piensan en los diferentes temas, buscar niveles de consenso, ojalá se pueda lograr, niveles de unanimidad, niveles de tolerancia, que es un factor importante. Yo creo que lo que necesita el país en pleno y siendo el congreso donde están todos los representantes, tiene que haber un nivel de tolerancia para poder entendernos dentro de los puntos de diferencia que tenemos. Y si no encontramos consensos, manda la mayoría porque eso es la democracia. ¿Es Víctor Isla un representante de la gran transformación de la hoja de ruta? ¿Es Víctor Isla un chavista? No, yo le dije con absoluta firmeza también, no debemos olvidar que al nacionalismo se le acusó de chavismo en dos campañas. Y a la luz de los hechos, yo le pregunto, por intermedio a toda la población, si pueden decir que el gobierno del presidente Ollantumal es chavista, o si la gestión del congresista Abogataz en la presidencia del congreso era chavista, o si la mesa directiva donde está Solidaridad Nacional, donde está Alianza Parlamentaria, el cambio es chavista. Yo creo que eso, ya lo dije en un momento, ha sido un mito urbano que no pasó más allá de eso. Muy bien, entonces pasemos a otros temas. ¿Es usted partidario de la bicameralidad? ¿Va a votar a favor de la bicameralidad? Mire, como yo le decía, yo soy el director del debate ahora y tengo el cuidado de no marcar posición. No es porque no la pueda hacer. Antes del 26 debí haberlo dicho y no lo dije porque no hubo la oportunidad. Sin embargo, yo sí tengo claridad en que todos los puntos deben llevarse al debate. Y es un tema importante el tema de la bicameralidad para que sea debatido en el Parlamento. Hemos visto de la clase política, he visto opiniones de gente de mucha experiencia, como el ex senador Osterling y otros personajes respecto al tema de la bicameralidad. Más bien, estoy a la espera de que se presenten los proyectos, llevarle al debate en la comisión pertinente, llevarle al pleno. Eso debe ser porque la democracia también señala que hay temas que deben debatirse, que se van a aprobar y algunos que se deberán de archivar, tal vez. Esas son las leyes de la democracia. ¿Es necesario un Senado en el Congreso? Como le digo, a la luz de los hechos, de las opiniones, estoy comprometido con llevarlo al debate a esto y ahí se definirá. Hablando de llevar, ¿le recomendaría usted al presidente de la República aceptar la invitación de Gregorio Santos para el 7 de septiembre, ir a Cajamarca y reencontrarse con el pueblo cajamarquino? Mire, yo tengo claro que el presidente Ollanta Humala tiene una visión del país, de agenda y estoy seguro que él sabrá tomar una decisión al respecto en el tema nacional. Fraternalmente, ¿qué le recomendaría a usted? Yo voy a respetar la decisión que tome. Yo sé que el presidente le está trabajando con serenidad y le está llevando al país de la mejor manera. Un gobierno no es nada fácil, evidentemente. Ya en la decisión que tome ahora, con un plan que es efectivamente la hoja de ruta, que es la palabra empeñada del presidente en la búsqueda de consensos. Entonces, desde ahí, desde el Parlamento, nosotros, defendiendo la autonomía de poderes, defendiendo la institución del Congreso, sin embargo, de lo que nos compete, colaboraremos con el país para cumplir esa hoja de ruta. ¿Cree usted que la suspensión de Congreso es una derrota para el Perú? No, yo no veo nada en temas de derrota. Yo creo que puede ser una posibilidad, una oportunidad de revisar también de la actitud que tengan que tener las empresas en el tema de los temas extractivos. El presidente ha anunciado una nueva relación con las actividades extractivas en el país. Eso es importante. ¿Ha sido bueno suspender Conga? Más allá de calificar si es bueno o malo, yo creo que es una oportunidad para ver el tema de las actividades extractivas con responsabilidad. Aquí es muy importante respetar el tema del medio ambiente. Necesitamos las inversiones, bienvenidas las inversiones, dentro de los parámetros del respeto que se necesitan. Hay quienes han dicho que hay un cargamontón contra el gobierno en los últimos días. ¿Siente usted ese cargamontón? Yo creo que es la dinámica propia, la política, la política es así. El gobierno hace su trabajo y la oposición también hace lo suyo. Hay que entenderlo eso y no ver ni cargamantones ni persecuciones. Yo creo que hay que gobernar con serenidad y buscar resultados, que es lo que quiere la nación. Esto del cargamontón lo dijo el primer ministro. ¿Le pediría usted serenidad entonces al primer ministro? Yo soy respetuoso de la persona, en este caso del primer ministro, que de hecho desde todo el país debe tener un respaldo. Sin embargo, sí, yo les pido llevar las cosas con serenidad y con ponderación. Es importante la tolerancia. Yo creo que una bandera fundamental en el país es levantar el tema de la tolerancia, sabernos escuchar, discrepar. Puede no gustarnos alguna opinión, pero precisamente en buscar entendimientos en posiciones posiblemente absolutamente antagónicas va a ser cuando logremos temas de consenso y podamos ir de mejor manera. Señor presidente, en algunos gobiernos las acusaciones de corrupción fueron muy fuertes. En otros, la relación con el poder y todo lo relacionado con la frivolidad también estuvieron presentes. En este gobierno, en su primer año, están empezando a haber brotes de ambas cosas. El tema de la corrupción, no solamente por el caso Alexis, sino además porque Alexis Humal ha dicho que lo que están haciendo con él es usando su caso para tapar otros casos de corrupción mucho más graves. Es una acusación muy fuerte. O es una advertencia al gobierno de tú me dejas solo, me dejas caer y yo hablo otras cosas. Pero además hay esta acusación de frivolidad, de uso del poder. Y no lo hace la oposición, no lo hace la parte política, la hace el padre del presidente de la república. ¿Qué siente usted? Veo usted, yo primero discrepo con lo señalado por el señor Isaac Humala. Sin embargo, yo sí soy respetuoso de los temas familiares y en esos temas no voy a opinar. Ahí hay una relación de familia, de padre a hijo familiar que voy a ser respetuoso de la misma. Sin embargo, y en eso tiene usted razón, yo no he entrado al tema de, digamos, familiar. Pero no es ajeno a usted todo comentario con relación a este uso del poder. Yo no voy a referirme al tema del uso del avión presidencial porque yo creo que el presidente de la república le puede permitir el uso a quien él decida. Total, él administra en buena cuenta el avión presidencial. Y más allá de si fue prudente o no prudente, que ahí está el tema, no es un tema ilegal. Pero sí está en boca de todos esta sensación de que la primera dama co-gobierna y toma decisiones en el Ejecutivo con los ministros de Estado. Y ese es el tema central. Ahí es donde quiero su opinión. ¿Es esto bueno para la estabilidad política del país o hay algo que corregir ahí? Mire, yo tengo claro y conozco de cerca al presidente Ollantumala y a la señora Nadine Heredia, que es la primera dama, estoy convencido profundamente que la decisión la toma el presidente de la república. Hay una percepción que no necesariamente sea la correcta, ¿no? Pero en política las percepciones dicen que manda, pero en este caso el mandato del país lo tiene el presidente Ollantumala. ¿A usted eso le queda claro? Claro que sí. Muy bien, en los temas de corrupción, con el caso Chejade empezaron las acusaciones. Ahora sí el tema Alexis, que es además el segundo incidente. El primero fue este viaje a Rusia y este segundo vuelve a mover el tema de Alexis. Mire, a pesar que no es funcionario público, el Parlamento va a brindar todas las facilidades en este tema de investigación. Ya se han iniciado un trabajo en la comisión de fiscalización. Y aquí comparto plenamente lo señalado por el presidente Ollantumala, que nadie está por encima de la ley. Si nadie está por encima de la ley, ¿por qué razón tenemos un congresista que fue el que viajó a Rusia, que ahora preside la comisión de presupuesto? No brindó ninguna explicación al país el por qué estuvo en un viaje que según algunos era privado, ya había sido electo congresista de la República. Si estaba haciendo una gestión privada siendo congresista, o si estaba haciendo una gestión pública sin encargo del gobierno ni del presidente, en ambos casos estaba fallando, por decirlo menos. ¿Por qué ahora se le premia con la presidencia de la comisión de presupuestos? No es el tema correcto, creo, de entenderlo como un premio. Es un parlamentario como los 130 que existe. Y que entendiendo cómo se trabaja el tema de comisión, el tema de comisión es por grupos políticos. Y en esta oportunidad el grupo parlamentario nacionalista ha considerado que el señor José Gutiérrez debe presidirlo. ¿No le preocupa a usted que esto pueda generarle al Parlamento una imagen de que lo que se está haciendo es de alguna manera soslayando temas que deberían ser importantes precisamente para marcar una línea muy clara en la lucha contra la corrupción? Yo creo que en el tema del trabajo parlamentario hay que ver los resultados. Este es un trabajo que se está iniciando y ya el Parlamento inició sus actividades. Hemos trabajado el tema de comisiones. También se ha nombrado ya una comisión para evaluar los posibles candidatos y quienes vayan a asumir la responsabilidad del Tribunal Constitucional, del director del Banco Central de Reserva, así como el defensor del pueblo. Es un paso importante que se dio en el Parlamento. Se ha trabajado también, por ejemplo, se ha visto una interpelación a la ministra Salas. Se ha sido un gran debate creo que hasta la medianoche donde algunas dudas han quedado disipadas, algunos dicen que no, pero sin embargo está ahí, se ha dado cara el Ejecutivo en el tema de educación. Por eso yo veo el Parlamento que tiene que ir al tema de resultados y estamos planificando el trabajo que vamos a realizar. Hubo un anuncio suyo, señor presidente, en relación a que habría una comisión que haría seguimiento a la crisis económica, a la situación económica mundial. Esto no volvió a plantearse más. Se decía incluso que quien iba a presidir esta comisión iba a ser la vicepresidenta, Marisol Espinoza. ¿Por qué razón no se ha implementado esta comisión o este grupo de trabajo? No es que no se planteó, efectivamente yo lo señalé y como ya hace momento le señalaba, nosotros somos, yo dirijo el debate ahora, buscamos consensos en lo posible, pero la democracia tiene que mandan los votos. Esto ha sido presentado en una sesión y el Parlamento, el Pleno ha decidido que no debe instalarse esta comisión. Esas son las leyes de la democracia. Hay una votación donde que no prosperó para que se realice esta comisión. Sin embargo, esto no quiere decir que el Parlamento no va a estar atento al seguimiento de la crisis mundial que puede afectar a nuestro país. Es evidente que tenemos la comisión de presupuesto y la comisión de economía para hacer un trabajo de seguimiento permanente y así se hará. Hay voces que señalan que fue el MEF el que influyó para que esta comisión no se instalara. Y esto generó no solamente el malestar de Marisol Espinoza, sino de algunos otros congresistas e incluso Marisol Espinoza se habría quejado ante la pareja presidencial. Yo creo que sí. ¿Ha habido influencia del MEF tanto en la designación, en la presidencia de la comisión de presupuesto como en la negativa a que se formule o se forme este grupo de trabajo? No, mira, las comisiones primero se buscan consensos internos en las bancadas y ahí por acuerdos se decide quién va a presidir. Bueno, en esta oportunidad yo no estuve, ya era presidente del Congreso, pero así se asiga. Ahora, referente al otro, yo creo que es mera especulación periodística. Le digo, se ha llevado a la votación. El Pleno ha determinado que esta comisión no se debe instalar. Y así es. Yo soy un respetuoso de este foro político, democrático, y como le dije al inicio, se busca consensos, pero donde no hay voto, manda la mayoría. Y esta vez se ha señalado eso. Pero ahí está, cuando me hay presupuesto para hacer seguimiento de este tema. ¿Usted hace la idea de nombrar héroes a quienes perdieron la vida en la Operación Libertad? Mire, la posición más cómoda la tiene el presidente del Congreso, hay que decirlo, porque no puede adelantar opinión. Lo que ofrecí es llevarlo al debate, y lo puse en el debate, porque es importante que esto se sepa y se diga. Presidente, perdóneme, pero tiene usted toda la razón. Déjeme terminar. Sí, 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 pero solamente para un añadido. El presidente del Congreso es verdad, tiene que guardar las formas y tiene que guardar, pero es básicamente el presidente de un poder del Estado que es político, que es además de debate político. El presidente del Congreso no puede dejar de tener opinión. Puede tener independencia al momento de la votación, pero no puede dejar de tener opinión. Eso está claro. Sin embargo, es importante en temas de mantener las formas y no adelantar opinión muchas veces, porque se puede entender que está queriendo inclinar la balanza de un lado, y eso no sería correcto entendiendo que uno tiene que mantener la neutralidad en cierta parte entre temas importantes. El presidente del Congreso ya está cumpliendo con la palabra empeñada de señalar. Los temas los llevamos al debate. ¿Para qué? Porque es importante que ahí se decante, se afirme y las dudas se disipen. Porque siempre he señalado, y ustedes que conocen esto, no sé si me darán la razón o no, pero en el Parlamento, más allá que el discurso de la oposición está en el voto. Yo he escuchado discursos a favor, muchas veces, largos discursos a favor, ya para concluir y decir sin embargo, y terminar votando en contra. Sin embargo, no terminó de decirme si usted era de la idea que quienes perdieron la vida en la operación de libertad sean declarados héroes. Permítame señalarlo. A la luz del debate se ha visto que hay una comisión que tiene que hacer una evaluación previa. Yo he comprometido el día de mañana precisamente oficiar a esta comisión que se pronuncia al respecto, porque son los que más conocen. Cada uno acá tiene que asumir su responsabilidad. Después de tener este informe de esta comisión evaluadora, el Congreso podrá pronunciarse con mayor claridad. Y dentro de ello es el presidente del Congreso también. A propósito, usted dice que todo debería ir al debate. Sin embargo, se señaló que de manera extraña se adelantó la semana de la representación para que los congresistas salieran del hemiciclo y no estuvieran en Lima para que la Comisión de Fiscalización toque en estos días el tema de Alexis Sumala. Eso también es especulación. ¿Solo especulación? Solo especulación porque este acuerdo fue reconsiderado casi por unanimidad en el Consejo Directivo. Y entendiendo que existe esta semana y los parlamentarios cumplen su función de representación, yo diría que le estamos haciendo trabajar más porque el parlamentario va a trabajar jueves y viernes porque el rol de representación no tiene feriados. Entonces, fue un acuerdo esto y no hay ningún afán de postergar nada. Se han planteado mociones de interpelación contra la ministra de Inclusión Social y contra el ministro de Vivienda. Ya dimos cuenta de ello y sigue en cumplimiento estricto del reglamento. Yo les puedo ofrecer que en esta mesa directiva el presidente del Congreso va a cumplir con los plazos reglamentarios. ¿Son útiles las semanas de representación, presidente? Yo creo que la población siente que la función de representación tal vez no cumpla muy bien su rol. Yo creo que ahí cada uno tiene la responsabilidad, cada parlamentario, de realizar de la mejor manera esta semana, de conocer la problemática. ¿No sería bueno reestructurar la famosa semana de la representación? No, este es un proceso que no tiene mucho tiempo. Y esto fue iniciativa de un congresista nuestro del nacionalismo, Julián Mordóñez, se ha fallecido. Y está decantado, comenzando a caminar esto. Por ejemplo, vamos tomando la decisión, viendo las experiencias anteriores del doctor Ferrero, que fue presidente del Congreso, así como mismo de Javier Velázquez, donde en uso de esta facultad de representación también la mesa directiva se ha desplazado a las zonas para poder recoger temas que interesan a ese sector de la población y desde el Congreso buscar dentro de nuestras facultades, evidentemente, cómo ayudar a resolver ello. No desplazando todo el Congreso, yo entiendo que ha sido una buena voluntad del congresista Bogotá, sin embargo, los resultados no han sido los esperados, pero sí la mesa directiva. Y aprovechando esta semana de representación, conjuntamente con los representantes regionales, es decir, los parlamentarios de cada región, podría tener ese acercamiento. Es decir, se me ocurre que una semana de representación del mes de septiembre, por ejemplo, también podríamos ir al norte, no es decir, estar en Tumbes un día, o Piura otro día, en Lambayeque y tal vez a Tartujillo, es decir, la libertad. Y ayudar en esto, en la función de representación hay que reforzarlo. Creo que parte fundamental para poder plasmar hasta las iniciativas es conociendo perfectamente la realidad de los que más necesitan un tema. Y ahí el parlamentario, conocedor de su realidad regional, tiene que cumplir un rol fundamental. Y si hay alguno que ajustar, hay que ajustar en el camino. Presidente, evitando que la gente hable de Sendero, ¿vamos a hacer que la gente deje de pensar y conversar sobre Sendero? Mire, esta es una iniciativa que ahora va a entrar al debate. Es importante definir posición. No podemos desconocer que efectivamente Sendero ha comenzado a avanzar. El Movadep está ahí, existen facciones en el SUTEP. Permítame que le pregunte, ¿por qué? ¿Por qué avanza Sendero? ¿Por qué cree usted que Sendero, el Movadep, CONARE, es decir, todas las posibilidades que tiene Sendero de cambiar de cara avanzan? ¿Por qué? Yo creo que tiene que darse un debate político. Y tal vez las fuerzas políticas no estamos cumpliendo nuestro rol en enfrentar esto. Más que esconder es enfrentar y debatir, porque hay que ganarle en las discusiones y en los debates políticos. Donde sea, sea en los sindicatos, en las universidades, pero hay que tener un debate firme contra aquellos que están por la violencia. Y nunca ha dejado de ser el momento. El momento siempre es. Y este es el momento y continuará siendo el momento para ganarle en el debate de ideas y poder arrinconarlos. ¿Para usted CONARE debería desaparecer? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Igual que Movadep. Todos aquellos que tienen como bandera levantar temas de violencia en un espacio democrático no tienen que tener espacio. ¿Cómo se les mata? Debatiendo y ganándoles en la lucha de ideas. Los partidos políticos tienen un rol fundamental acá. Desde Patria Roja hasta los partidos como el PPC. Hay que dar debate. Tienen que dar debate en el sitio que les compete. Acá cada uno tiene que hacer su tarea. ¿Y no se está haciendo? A la luz de resultados parece que no. Y hay que tener en los partidos un nivel de autocrítica. ¿El gobierno también? Todos. Yo creo que aquí todos. Todos tienen que cumplir su función. Y el Parlamento va a ser. Y en ese trabajo estamos. Julio Cotler ha mencionado, ha señalado que es momento de dar a conocer todo lo que significa el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Está usted de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad? Yo creo que ese es un documento importante. Que tal vez le falten algunas variables que algunos consideran. Pero donde hay un análisis, no sé si exacto, tal vez ninguno. ¿Usted lo avala? Hasta donde lo hemos visto, yo creo que tiene una gran dosis de verdad. Tal vez faltaría profundizar más en algunos otros temas. ¿Está usted de acuerdo con la ley del negacionismo? Bueno, va a entrar a debatirse. En primera instancia hay que apuntar a toda norma que implique poder dar batalla y ganar en la lucha de las ideas a estos grupos violentistas, bueno. Si esta norma en el debate se nota que va a ser en ese sentido y va a ser de utilidad, hay que aprobarla. Pero eso va a definir el debate definitivamente. ¿Bien retirado el nombramiento de embajador de la marca Perú a Máximo Laura de Ayacucho? Es una evaluación producto de su actitud. ¿Bien retirado para usted? ¿Qué hay que respetarlo? ¿No lo merecía? Hay que mirar mejor. Yo creo que si es una mala decisión, nosotros respetamos las decisiones que toman los que más conocen el tema. A veces hay que conocer más el tema de profundidad, pero yo confío en la accionaria y la responsabilidad de las personas. ¿Le chocaron sus declaraciones de Máximo Laura? En las cuales decía que Sender hubiera cambiado de pronto el destino del país. Claro, declaraciones de esa naturaleza son indeceptables, evidentemente. Yo creo que ahí no solo a mí, sino al país, es golpear a la nación definitivamente y eso ha sido la reacción que ha tenido por eso. ¿Siente usted que mano blanda de jueces favorecen a Almobadet? Claro que sí. Yo creo que... ¿Hay una responsabilidad con jueces? Mira, cada uno tiene que asumir las responsabilidades, señalábamos, y un juez tiene que cumplir de acuerdo a ley. Y la facultad de discrecionalidad tiene que ser en favor de la nación y a favor de la patria, no en busca de evadir responsabilidades. ¿Y se han estado evadiendo? La interpretación de la norma muchas veces hace que no se quieran pronunciar con contundencia. Hay percepciones que se han dado en algunos casos de esta naturaleza. Las leyes tienen que aplicarse de manera correcta y los jueces de esa capacidad de discreción tienen que hacerlo, pero como le digo, para favorecer a la nación. ¿Han estado fallando? A la luz de resultados en algunos casos, sí. ¿Esto no se ha conversado con el presidente del Poder Judicial? No, no he tenido problema de conversar este tema, sería mentira. Hemos hablado de otros temas, he tenido la visita del presidente del Poder Judicial, el doctor César San Martín, hace días, pero no se vio a este tema específico. Pues es un tema grave, ¿no es cierto? Si la responsabilidad la tienen los jueces y los jueces están fallando, ahí tenemos un problema gravísimo. No, cuando le decimos los jueces no podemos generalizar. Como usted le decía, hay jueces que aplican la norma de una manera u otra. Por eso la capacidad de discreción tiene que entenderse que es a favor de la nación. Señor presidente, ¿estaría usted de acuerdo con un indulto a Alberto Fujimori? Por el tema humanitario, sí. Si se demuestra que es un tema de salud, primero está el ser humano. Yo ahí lo tengo claridad. ¿Usted no tendría ningún problema en aceptar un indulto a Alberto Fujimori? Claro, como le digo, el tema humanitario tiene que primar. Yo creo que nadie debe morir en la cárcel. Y hablando del tema humanitario o de salud, los médicos de salud prácticamente han entregado los hospitales. ¿Qué hacemos? ¿Está cumpliendo de salud? ¿Está haciendo bien en resistir frente a las demandas de los médicos? ¿O algo está fallando y no hay una negociación abierta adecuada? Mire, yo tuve la oportunidad de conversar con los médicos, se acercaron los médicos de salud. Me mostraron un acta donde salud pedía un plazo de 30 días. Que evidentemente los que estaban en niveles de lucha, de protesta, les parece mucho tiempo. Yo conversaba con ellos y estaban dispuestos a conceder el beneficio de la deuda a esta administración de salud, que es parte del Ministerio de Trabajo. Y me dijeron que no. Sin embargo, yo espero que, habiendo leído que es un compromiso desde el sector, en esos 30 días se encuentran una solución. ¿Hay entonces preocupación entre las entidades del gobierno? Claro, pero claro que sí. Además, hay un acta donde salud le dice a la directiva que le dé el espacio de 30 días. Señor presidente, el tema de la reforma constitucional, ¿es un tema que los peruanos deberíamos revisar para que se plantee o es un tema que deberíamos olvidarnos por ahora? Mira, la constitución, como cualquier otra, la constitución siendo nuestra Carta Magna, o cualquier otra norma pueden ser revisadas en su momento. Ahora existe una sensación que hay que realizar reformas importantes. ¿A la constitución? Siempre es el momento, siempre lo plantean. Y aquí estamos con el planteamiento, es como el tema del Senado, hay que llevarlo al debate. Y en el debate, y es importante llevar al debate, lo que yo le prometo al país es que los temas importantes no encarpetarlos, hay que ponerlos. ¿Incluida el tema de la reforma constitucional? Todas las reformas que hay que hacer, las que sean planteadas, los llevaremos al debate. La democracia, hay que entender que no solamente uno debe llevar un tema al debate sabiendo que se va a aceptar o aprobar, sino también posiblemente para que se archive y busque otra oportunidad, pero no debemos encarpetar. Y el congresista Víctor Isla, ¿tiene, digamos, en su foro interno, el deseo de hacer algunos cambios constitucionales en alguna parte especial de la Constitución? Mira, le voy a volver a repetir, para mí es una posición cómoda y incómoda a la vez. No voy a proponer, este año me voy a dedicar a dirigir el debate para que no se entienda que quiera, aprovechando la condición del presidente del Congreso, sin poner alguna posición personal. Este año me voy a reservar para ser el presidente de todos los parlamentarios. ¿Cuántas veces se ha reunido con el presidente de la República? Nos reunimos permanentemente con el presidente de la República. En la etapa anterior, ahora en el Congreso, ya como presidente del Congreso, unas dos o tres veces, pero antes de eso nos reuníamos más. ¿La bancada del Congreso se reúne con el presidente? Sí. ¿La bancada en pleno? La bancada del nacionalismo de Gana Perú. Se ha reunido en varias oportunidades. Permítame terminar. Sí, señor presidente. Mira, hemos estado trabajando en el Parlamento con la mesa directiva, tenemos algunos acuerdos realizados y decisiones que vamos a tomar. Como les señalaba la mesa directiva, queríamos anunciar a través de su programa que vamos a hacer estas visitas como mesa, aprovechando las semanas de representación. ¿De dónde empiezan? Vamos a tomar esta decisión y la puse como posibilidad del norte. ¿Cajamarca? Podría ser, porque no son decisiones, pero en la semana de representación para que no se entienda que se está queriendo duplicar esfuerzos. Muy bien. Esperamos que sea no solamente bien tomado, sino además útil, señor presidente, porque de lo que se trata es que estos ejercicios, más que gestos, sean de utilidad para la población. Si me permite un punto final. ¿Cómo no? Señalarlos que el Consejo Directivo ya aprobó para hacer una sesión, para ver el tema de todos aquellos colegas parlamentarios que tienen un problema pendiente en ética. Y no se señaló a la fecha todavía, porque el presidente de la Comisión, el congresista Lai, producto de una oportunidad de viaje que él tiene para el país, ha solicitado que la misma se haga entre la semana del 10 al 14 de septiembre. ¿Ahí se verían todos los casos? Así es, esa es la idea. ¿Se cerraría todo definitivamente? No, los casos que están ahora. Pendiente, claro, obviamente. Evidentemente. Señor presidente, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla, conversando aquí en Agenda Política. Volvemos para hablar sobre estos temas o ampliar lo que hemos conversado aquí. La ley del negacionismo y además también la posición de los presidentes regionales frente a Conga y también frente a la relación con el Poder Ejecutivo. Regresamos.